Cuando vuelvan a estar arriba, se los colocan. Durante el desarrollo de los ejercicios, se debe contar con el máximo de la disciplina. Como los va a sobrar, a los que son flaquitos o gorditos, les va a hacer faltar. Ahora, cuando van a hacer el descenso por pared, esto queda así, pero entonces al revés. Quienes nunca han hecho este entrenamiento, o si lo han hecho, lo han hecho muy pocas veces. They keep track of it, how many days they use it, then they switch it out. Por lo general, son 1,600 descensos. Todo el grupo, ya. Pero ya después que ya hagamos la edad, solamente los norteamericanos pasamos acá para yo empezar a la extorsión de sogar rápido. Ok. Lo sacamos de este huequito pequeño y lo mandamos al hueco grande. Se llama luz química, de noche. Los movimientos de salto aéreo, por lo general, son nocturnos. Entonces, es una luz química. Y el círculo, así pasa. Se van de lado. Tiempo las piernas. Tiempo las piernas. Dos, cuatro, cuatro, tres, cuatro. ¿Sí? Salimos. Fuerza las piernas. Fuerza las piernas. La jamo. Lo ha sucedido que ellos se pegan acá. Ah. Que te dan mucho la sobrada. Ok. ¿Fuerza las piernas? Fuerza las piernas, muy bien. Sí, eso es muy bien. Vida, fena, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.